¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo traiendo un novio Y pues nada chicos, en esta ocasión les quiero invitar chicos a que vayan a mi Twitter Y me pasen su Nemertag Porque hoy inicia la serie chicos Así como lo escuchan la serie con suscriptores que tanto estaban esperando La verdad es que, o sea, ya tardó mucho Y dije, bueno, de una vez hay que hacerla chicos Y pues nada, lo que necesito chicos Mucho ojo, voy a poner este video en negro para que Solamente me escuchen a mi Y escuchen bien porque realmente es muy importante que hagan todos los pasos No me pasen sus Nemertags Acá en el video chicos, en los comentarios No me lo pasen, pasenmelo por Twitter, por allá Es donde me lo tienen que pasar chicos, como les digo Vayanse a mi Twitter y lo que tienen que hacer solamente Es mandarme su Nemertag de Twitter Para yo poderlo agregar en la white list Chicos, les quiero comentar, dato curioso A la gente chicos que está apoyando más, a mis suscriptores más fieles O a los que estén apoyando más, van a tener preferencia Para entrar a este evento chicos, como les digo En cada episodio va a haber gente nueva Obviamente voy a estar regalando a todos chicos Como les digo, hoy va a ser un día bastante pesado para mi Pero como les digo, vayan a participar a Twitter Si no tienen Twitter chicos, quieren su Twitter, síganme Si no me siguen es como, es un requisito chicos Realmente, síganme si no me siguen Y pues, allá los espero, como les digo A todo lo que esté poniendo, a todos los A los que estén apoyando más en likes A los que estén dando retweets Y todo eso allá en Twitter Que estén apoyando allá con esas cosillas Ya saben chicos, que a la gente que se está apoyando más Van a entrar a la serie Así que chicos, como les digo Espero que, pues básicamente Quedan entendido Vayan a mi Twitter Apoyen, síganme si no me siguen Y pues mándenme su Nemertag Que es lo más importante Así que chicos, como les digo Los espero por allá Sin nada más que decir Pues yo me voy Porque tengo muchísimas cosas que hacer Espero que les haya gustado Yo me despido, cuídense mucho ¡Adiós! ¡Woo!